La primera etapa de una caries es cuando se forma una mancha blanca, que eso es una descalcificación del diente. Esto es que si tu hijo empieza a tener manchas blancas, es el primer paso de que se están formando caries. Entonces es el momento de llevarlo al odontopediatra. Posteriormente, si esta mancha blanca continúa con caries, con alimento, o sea que no nos estamos cepillando bien los dientes, se va a seguir descalcificando el esmalte hasta que se llegue a romper y entonces ya se produce una cavidad y esa cavidad se empieza a pigmentar de café. Eso ya es una caries franca, pero tampoco hay que olvidarnos de las manchas blancas porque eso quiere decir que está empezando a formarse una caries.